Si un día cualquiera como hoy, como mañana, como el día que fue ayer de autorrutirlo el corazón, no me molestaré en buscar responsable. Subiré con... bajaré con prisas al supermercado, compraré minestra y olvidaré el pecado. Leeré, leeré, leeré los paquetes, los mensajes de los paquetes de tabaco. Me encontraré un paraguas y compraré un reloj, una de pulsera y otro, otro para donde estuvo el corazón. Ya no volveré a cambiar fusil ramas, ni a coleccionar fusil ramas, ni a enviar postales. Lo haré a candidatos y especiales amparados. Subiré en ascensores, seré enáfrago entre interruptores, renovaré el vídeo y a la gadona, andaré a coser los botones, andaré a la luz de los faroles y me olvidaré de las lunas. Combatiré el corazón, corazón, corazón con cordura. Seré un hombre de bien, haré colas y no perderé el tren. Un ciudadano ideático, un vegetal intelectual. ¿Te interesa a gente de dinero, una gavardina y un chapo? Tal vez sea extraña, al menos le voy a dar un vistazo. Yo soy espartaco. Al fin podré decir que soy un esclavo. Y ahora con dos últimas...